Y recordemos que en la zona de la ruta Extranschaco, el viceministerio de transporte había dispuesto que un carril sea exclusivo para la utilización de buses. Pero lo que están denunciando los usuarios del transporte público del área metropolitana es que los conductores de camionetas, de autos y de motos no respetan esta disposición del MOPC. Y en consecuencia también esto genera un retraso en la circulación de los colectivos. El carril exclusivo para buses en la exruta Extranschaco se habilitó el pasado 18 de diciembre luego de meses de anuncios y estudios realizados por el MOPC. Hoy, a dos meses de aquel día, el carril no es respetado por los automovilistas, motociclistas ni camioneros, quienes ingresan y circulan como si nada por dicha vía. Los usuarios del transporte público denunciaron que esta es una constante y que normalmente no hay fiscalizadores ni agentes de la caminera controlando a los conductores. En este momento ya trae ya nada, si no hay control, nada. Mira cómo están los vehículos. Cuando empezaron a poner, sí, se respetaba un poquito, pero había control. Ahora nada. Para meter de impugnada. 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 Para el colectivo, sí. A veces es de sal de yayúcea. La verdad es que no. Nada de verdad. No, tipo, no respetaban. Realmente es una vergüenza. Además que hace poco hubo muchos accidentes también. Yo veo acá apenas se respetaba especialmente la moto. La moto lo circula mucho. Entrando ahí en el carril, ¿verdad? Sí, entrando. Auto lo solo respetaba un poquitito, pero moto no. Es difícil también que lleguen los colectivos, ¿verdad? Supone que era para agilizar la cuestión, ¿verdad? Y algo así, pero ya ves, ya ves cómo estamos en Paraguay y estamos, pues. Para nada. No respetan. Igual entran, ¿verdad? Igual entran. ¿Y no se les ve que hay controles algo de la camionera? Realmente no. Nunca vi. No sé si yo nomás no... Nunca vi o realmente no hay. Cabe recordar que los transportistas que no circulen por la vía exclusiva deberán pagar más de dos millones de guaraníes de multa. Y los conductores de vehículos particulares que la invadan hasta un millón de guaraníes.